Lo primero que podemos empezar a hacer y ya comenzamos nuestra práctica es cerrar los ojos para que los ojos que están dentro nuestro, en el alma, empiecen a abrirse porque debemos empezar a prestar atención. Vuelvo a lo mismo, creo que esto que nos está pasando a todos en el mundo nos tiene que abrir los ojos porque debemos empezar a prestar más atención. Entonces, dejamos de escribir todos y es como que nos desconectamos de la computadora por un ratito. Cuando cerramos los ojos, cuando cerramos los ojos físicos, yo creo que en algún punto los ojos del alma también empiezan a abrirse. Es nuestro ojo interior, aquello que nos hace sentir, volver hacia adentro. Entonces, cierren los ojos. Y lo primero que vamos a hacer es observarnos. Vamos a observar cómo respiramos. Vamos a observar cómo el aire ingresa en nosotros. Cuando el aire ingresa en nosotros está ocurriendo un proceso natural. La vida, la vitalidad, todo lo que es energía, ingresa en nosotros. En algún punto es una confirmación de que estamos vivos. Es una confirmación de que estamos en este plano de existencia. Cuando ustedes estaban en el útero de su madre, no respiraban por la nariz. No entraba ese aire. Las formas eran distintas. Pero cuando ingresaron por el canal de parto y entraron a la vida, lo primero que hicieron fue inhalar. Por eso dicen que lo primero que esto, el universo que Dios hizo para entender esta versión de realidad que nosotros tenemos, fue un suspiro. En ese suspiro, el verbo se hace carne. Fue un sonido. Y ahí va el aire. Lo primero que hacemos al entrar por el canal de parto es inhalar. Cuando inhalamos, la vida ingresa en nosotros. Algo mágico pasa en eso. Pero entramos en esta realidad de existencia, donde somos más tangibles, somos materia. Por eso creamos esta realidad que recibimos. Entonces lo primero que hacemos al ingresar es inhalar. Es algo muy profundo en nosotros. Inhalar confirma que estamos vivos. Esto, los pulmones toman aire. Pero después viene un segundo acto. Exhalamos. Y al exhalar, eso a lo que nos aferramos profundamente, porque es lo que nos hace sentir que estamos en este estado de vida, se va. Es exhalar. Exhalar nos lleva, en primera medida, a la muerte. Nos lleva a soltar. Algo se va. Y ahora, debemos soltarlo. Por eso es muy importante también entender ese acto. Parece efímero, pero es muy, muy importante. Porque eso nos confirma que todo, todo en la existencia cambia. Al inhalar, la vida entra en mí. Al exhalar, la vida se va de mí. Y eso hace que empecemos a separarnos muy sutilmente de esa experiencia de aferrarnos radicalmente a la vida. Y entender que los procesos son de cambio. La vida ingresa en mí. La vida se va de mí. Es un proceso completamente natural. Volvemos a naturalizar algo. Volvemos a naturalizar algo. Por lo tanto, no nos aferramos a algo. Lo entendemos desde otra perspectiva mucho más profundo. Por eso debemos volver a esa profundidad en nosotros. Y entender que esto es un acto literalmente muy espiritual en nosotros. No material en nosotros. Nos da perspectiva de la vida. En el completo cambio que está ocurriendo. Entender eso nos ayuda a entender que los procesos naturales que estamos viviendo son parte de un cambio. No son ni buenos ni malos. Literalmente son procesos. Importantes en nosotros. La vida entra en nosotros. Y la vida también se va de nosotros. Pero la vida en la apreciación física. Estamos más allá de eso. Y podemos ir más allá de eso. Porque eso nos va a dar una perspectiva distinta de la existencia. Nos va a dar más profundidad. De lo que percibimos. De lo que elegimos. De lo que sentimos. Por eso observo cómo el aire ingresa en mí. Y puedo cerrar los ojos. Para ir más adentro. Y el aire ingresa en mí. La vida ingresa en mí. Y al exhalar. Todo, todo se va. Se va hasta la percepción que puedo tener de mi cuerpo. De mi mente. De las sensaciones. De lo que me gusta y no me gusta. De lo que quiero y no quiero. Todo se va. Incluyendo la vida. Pero solo estoy observando el proceso. Observo cómo el aire ingresa en mí. En ese flujo natural. Observo cómo el aire se va en mí. En ese flujo natural. No me aferro. No me aferro. Porque nada importa. Ni lo que ocurre afuera. Incluyendo ni lo que ocurre adentro. Solamente observo. Son pasajes de la existencia. Algo ingresa en mí. Algo se va de mí. Solamente suelto. Solamente suelto. Nada importa. Nada importa. No hay momento. No hay pasado. Ni presente. Ni futuro. Nada importa. Solamente observo qué pasa. Vuelvo de vuelta a mí. A una conexión tan pura. Más allá del sujeto. Del yo. No hay nada. Solamente observo. Porque ni siquiera entró el suspiro. Solo observo. Impresiones que tengo. De esto que llamo realidad. Solamente en el flujo en que el aire ingresa en mí. En el instante en que el aire se va. Cuando el aire se va. La vida se va. Y nada, nada, nada importa. Así debe ser. Nada importa. No me aferro. Solamente suelto. Y cierro mis ojos. Porque voy hacia adentro. Voy a mi encuentro. No a la impresión. De que la vida exterior me da. Sino. La impresión. De que la vida. Interior me da. No el exterior. Y cierro mis ojos. Y solamente son sonidos. Palabras. Lo primero fue el verbo. Por eso solamente me dejo llevar. Y el aire ingresa en mí. La vida ingresa en mí. Y cuando exhalo todo, 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 todo se va. Y nada importa. Y nada importa. Eso es. Son procesos. Nada importa. No importan las palabras. Solo soy un observador de la experiencia. Y lo primero que empieza a surgir en mí. Es la vibración. Es la vibración. A través de la brisa. Eso es. Solo es brisa. Y observo mi aire. Y observo mi aire. Al ingresar. Y observo el aire al salir. Al inhalar. La vida ingresa en mí. Al exhalar. La vida se va de mí. Solo me dejo llevar. Y nada, nada, nada importa. Eso es. Nada, nada, nada importa. Y en cada palabra nos unimos. En este instante. Cada uno de ustedes se une conmigo. En este instante yo me uno a cada uno de ustedes. Porque esto se llama comunión. Y en esa unión. Cada uno de los que está. Se empieza a encontrar. Solamente sigo observando el aire que se conecta al inhalar. Y observo cuando todo se va en la exhalación. Nada, nada importa. Y la brisa entra en nosotros. Y me dejo llevar. Y me dejo llevar. Eso es. Y entramos. Y entramos. Tenai tamai 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 Hadekotendase kadalahe kadateradenadevahi Kadatendadase kadateradenadevahi Hakeokokesh kadenai ekayasa Haskunahe tase ashtenadahi Haste nanak dava eikadateradenade Tamae tamai tamai tamandevahi Hateradelandava teradenak Heidalandena ashtenahi Y cada parte de mí empieza a abrirse Como el cielo se abre Cada aspecto de mí empieza a abrirse Como el cielo se abre Cada parte de mí empieza a moverse Como el cielo se mueve Cada parte de mí empieza a expandirse Tanto como el universo está en mí Tanto como el universo está en mí Hakeokokesh kadenai Hakeokokesh kaderadenadevahi Hakeokokesh kaderadenadevahi Hakeokokesh kaderadenadevahi Y la brisa entró Y el cuerpo se abrió más Y el cielo se abrió más Y el aire ingresa en mí Como la vida Y el aire se va de mí Porque en ese instante Todo se suelta de mí Eso es solamente suelto Y la brisa entra Hakeokokesh kaderadenadevahi Hakeokokesh kaderadenadevahi Cada aspecto de mí se abre Hakeokokesh kaderadenadevahi Y la mente se abrió Y mi cuerpo se abrió Hakeokokesh tekna nataане Y mi cuerpo se abrió Hakeokokesh tekna nei Tamay, tamay, tamay Tamay, tamay Tamay Hakeokoke kole Hakeokokesh kaderadenadevni Y la brisa entró en mí. Y el alma en mí se abrió. Como el cielo se abrió, la mente se abrió. Cada parte de mí. En la sensibilidad física. En la percepción que tengo del cuerpo. Se abrió. Y observé como el aire ingresó. Y observé como el aire en mí salió. Y no había tiempo. No había pasado, presente y futuro. El alma se abrió. Solo para que la comunión se dé. Y el cielo fue abriéndose. Porque cada parte de mí fue abriéndose. Y nada importa. Y el aire ingresa en mí. Y la vida ingresa en mí. Porque esa es la percepción de la existencia. Todo en mí se abre. Y en la exhalación. Se va la impresión que el alma tuvo de esta existencia. Porque solamente es un instante. Y en ese instante me desprendo. Porque solamente observo el proceso en mí. Y la vida ingresa en mí. Y la vida ingresa en mí. Como la brisa. Solo es un suspiro. Y el cielo se abre en mí. Como infinidad de experiencias se abren en mí. La mente se abre en mí. Y todo en mí cambió. Porque el cielo cambia. Todo se mueve. Por eso me abro un proceso. Solamente observo. Y la brisa entró en mí. El universo entra en mí. Porque el universo está en mí. Dios ingresa en mí. Porque Dios está en mí. Y en ese acto se da la gracia. Y el cielo se abre más. Cada aspecto de mí se abre más. Por eso el corazón se limpia. La mente se limpia. Y el cuerpo se limpia. Y nada, nada, nada importa. Solo observo cuando el aire ingresa en mí. Y el exhalar. Observo como la vida se va. Son instantes. De procesos naturales. De la existencia. Nada importa. Y la brisa entra. ¿Cuál es el espíritu del aire? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Eca yasa eque onde ine a. Eque ia. Eca yasa eque onde ine a. Eque ia. Solamente suelto. Y nada, nada importa. Y mi mente va a mi corazón. A la parte más profunda de mi corazón. Eso que me da la vida. Eso que me da la gracia. Eso que me hace experimentar esta experiencia. Porque ahora estamos viviendo. Es esta percepción de este instante, del alma. De esta idea. De lo que creemos que es real y aquello que es irreal. Son percepciones. Algo pasa en nosotros. Es la experiencia del alma. En ese encuentro. Y el aire ingresa en mí. Porque la vida ingresa en mí. Y eso me muere. Solo siento esa experiencia por donde voy transitando. Y nada, nada importa. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Solamente suelto. Solamente siento. Percibo mi existencia. Eso es. Solamente percibo mi existencia. Eso está en mí. No está separado de mí. Eso es. Y solo me voy a quedar en ese estado. Les agradezco a todos por este encuentro. Les mando un abrazo enorme. Tengan bien la jornada. Chao.